Juan capítulo 14 versículo 16 Jesús mismo dijo yo rogaré al padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre es interesante notar acá que Jesús está hablando y dice voy a rogar al padre está el hijo diciendo que va a rogar al padre y dice voy a rogarle para que mande otro consolador el espíritu santo y muchas personas dicen aquí está el padre el hijo y el espíritu santo como tres personas diferentes el uno del otro y ciertamente eso no es el concepto de lo que está diciendo el señor nosotros si creemos en el padre en el hijo y en el espíritu santo lógicamente está en la palabra del señor pero lo creemos como dice la biblia padre hijo y espíritu santo son manifestaciones del único Dios ahora explicando este texto dice la palabra del señor acá el hijo va a rogar al padre que de otro consolador no es otra persona pero la palabra otro acá significa literalmente en el griego otro ministerio es el mismo espíritu con otro ministerio el siguiente texto el verso 17 Jesús dice que hablando del consolador que iba a venir es el espíritu de verdad y nosotros sabemos que hay un solo espíritu amén refiriéndose a Dios y el verso 17 dice que el espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero Jesús les dijo a sus discípulos en ese momento pero vosotros le conocéis en otras palabras le está diciendo va a venir el consolador pero ustedes ya lo conocen porque mora con vosotros y estará en vosotros en otras palabras el señor Jesucristo está diciendo el consolador está morando con ustedes ustedes lo conocen estaba hablando del mismo porque el espíritu que estaba dentro de Jesús el espíritu del padre es el mismo espíritu santo no son tres espíritus diferentes es un solo espíritu en tres diferentes manifestaciones o modos de obrar entonces dice ustedes conocen el consolador el consolador está con ustedes y estará en ustedes entonces el señor está diciendo Jesús está diciendo yo soy el espíritu santo y Jesús está diciendo también que él es el padre porque el texto 18 dice no os dejaré huérfanos quien deja huérfanos a una persona el padre entonces Jesús dice no les voy a dejar huérfanos no les voy a dejar sin padre vendré a vosotros va a venir como consolador pero va a venir como padre porque tanto el padre el hijo y el espíritu santo están en Jesús Jesús es el padre el hijo y el espíritu santo no son tres personas diciéndolo una y otra vez Jesús reveló esto amén hablando como tres diferentes manifestaciones y él las puso todas en sí mismo dijo no les dejo huérfanos quiere decir soy el padre voy a venir a vosotros como consolador yo soy el espíritu santo y jesucristo es el todo el alfa al omega principio y fin pero él es el padre el hijo y el espíritu santo amén hay un solo dios amén y dios es espíritu juan capítulo 4 verso 24 y ese dios se ha manifestado en carne ese es jesucristo y ese espíritu santo ha sido derramado en el día de pentecostés sobre la iglesia ese es el espíritu santo de dios y si usted tiene a jesús dentro de su vida en su corazón recibió el espíritu santo usted tiene el padre tiene el hijo tiene el espíritu santo dentro de usted pero hay un solo dios y tiene un solo nombre jesús es su nombre